César Alejandro, grupero y romántico Volver otra vez contigo, me lo pregunto mil veces yo mismo Volver a sentir contigo, las cosas lindas que tú y yo vivimos Yo que pensé que te había olvidado, al verte otra vez, al estar a tu lado Al sentir tu calor, que estremece mi piel, siento deseos de volver Tengo miedo, de tenerte en mis brazos, otra vez, y volverte a besar Y al sentir tus caricias, y tus labios de miel, volverme a enamorar Tengo miedo, de tenerte en mis brazos, otra vez, y volverte a besar Y al sentir tus caricias, y tus labios de miel, volverme a enamorar Volver otra vez contigo, me lo pregunto mil veces yo mismo Volver a sentir contigo, las cosas lindas que tú y yo vivimos Yo que pensé que te había olvidado, al verte otra vez, al estar a tu lado Al sentir tu calor, al sentir tu calor, que estremece mi piel, siento deseos de volver Tengo miedo, de tenerte en mis brazos, otra vez, y volverte a besar Y al sentir tus caricias, y tus labios de miel, volverme a enamorar Tengo miedo, de tenerte en mis brazos, otra vez, y volverte a besar Y al sentir tus caricias, y tus labios de miel, volverme a enamorar Volverme a enamorar Tengo miedo, de tenerte en mis brazos, otra vez, y volverte a besar Tengo miedo, de tenerte en mis brazos, otra vez, y volverte a besar